Hola, soy Octavio de la Torre, soy apasionado del compliance en fiscal, comercio exterior y aduanas, y a través de estos datos peques del trueque, te compartiré información precisa pero concisa, que te ayudará a conocer un poco más de la materia y de cómo aplicarla. El dato peque del trueque del día de hoy, el aviso de alta baja o cambio de transportista para los operadores económicos autorizados, pues bien, las empresas que cuenten con la certificación en el Programa Operador Económico Autorizado deben designar a las empresas transportistas autorizadas para llevar a cabo sus movimientos de comercio exterior. Asimismo, deben cualquier cambio de adición o revocación notificarlo a la autoridad de acuerdo con las obligaciones que establece el programa. Esta notificación se debe llevar a cabo por medio del aviso a que se refiere la regla 7.2.1, relacionadas con el registro en el esquema de certificación de empresas, esto durante el mes siguiente del transcurrido al semestre en el que se realiza el cambio. Es decir, la fracción sexta del tercer párrafo de esta regla, 7.2.1, de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, establece esto. Te dice que deberás dar aviso a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, por sus siglas AGACE, de la adición o revocación de empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de la mercancía de comercio exterior mediante el formato que se denomina avisos a que se refiere la regla 7.2.1, estos relacionados con el registro en el esquema de empresas certificadas. Esto se debe de llevar a cabo al mes siguiente de transcurrido el semestre, y para tal efecto se van a considerar como semestres los periodos comprendidos entre enero a junio y de julio a diciembre de cada ejercicio fiscal. Esto quiere decir que si dentro de los meses de junio a diciembre de 2021 comenzaste a realizar operaciones de comercio exterior con una empresa transportista que no la tenías dada de alta ante tu certificación de operador económico autorizado o que terminaste la relación comercial con alguna que tuvieras dada de alta, debes presentar el aviso dentro de este mes de enero de 2022. Este aviso se va a presentar en la Ciudad de México de manera presencial ante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Esto hasta el día de hoy. Esto debido a que hasta el día de hoy no se ha habilitado la opción para presentar el aviso mediante Busem. Es muy importante que tú como empresa que estés utilizando alguna subcontratación para el traslado logístico de tus mercancías de comercio exterior, presentes estos avisos ante la autoridad en tiempo y forma. Esto para que evites caer en algún supuesto que te requieran, de incumplimiento que te requieran, o en su caso derivado de esos requerimientos de cancelación de la certificación en este programa de operador económico autorizado que es muy importante. Esto dejaría sin efectos los beneficios que tienes, que son los mejores beneficios que pueden haber los que se tienen como certificación como operador económico autorizado. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy.